Voy a leer algo que escribí. Es, bueno, es sin duda un honor para que María y Paula me hayan invitado a ser parte de este evento tan especial. Sé, porque me lo dijeron que estoy acá hablando porque consideran que algo me une a esta obra que hoy recibe este reconocimiento tan hermoso. Y si algo me une, no es solamente porque yo leí los primerísimos borradores de lo que Río hace, no solo porque vi ensayos, no solo porque charlamos muchas veces sobre esta obra, lo que me une a lo que Río hace es la historia y el afecto. En realidad tengo que hablar en plural porque son historias y afectos que se multiplican porque no son solo, Paula y María, quienes quiero y admiro y son parte de este espectáculo. Están también ahí Mónica, Rayola, William Procio, Débora Zanoli, que son amigos y compañeros de ruta de distintos momentos de mi vida. A Mariano, creo que la primera vez que lo saludé fue en el primer ensayo que vi de esta obra en el octavo, el sexto, no sé qué piso, en San Martín. También a gran parte del equipo, a Gonzalo Córdoba Estevez, que también lo conozco, a Caro Alfonso, que las acompaña desde siempre. Que esté acá, bueno, en presencia, Tarrago Ross, un artista mayúsculo, que se sumara a esta propuesta. Y bueno, a todo el equipo artístico y técnico que hicieron y hacen posible este espectáculo, a todos ellos, mis más sinceras felicitaciones por esta más que merecida distinción. Pero además de la admiración y los afectos que atañen en exclusiva a lo que el río hace, hay otra historia, una que fue forjando un afecto que crece y que se fortalece con el paso del tiempo. Conozco a María y a Paula desde hace muchos años. Creo conocer en detalle cada producción que firmaron. Vi ensayos de Hidalgo, de Yo no durmo la siesta, de La Pilarcita, por supuesto, de Lo que el río hace, y algunas cosas más. Leí piezas que escribieron y que aún no se han estrenado, como La Oportunidad y La Mujer Invisible. Me jacto de conocer a todos los personajes que habitan sus historias. Las conozco como actrices, las conozco como amigas, las conozco como madres, las conozco como colegas, conozco a sus parejas y a sus hijas, conozco sus casas, conozco a su mamá. Las vi crecer en la vida y en el arte sin ninguna pretensión. Las vi crear con tanta honestidad como humildad. Sin duda, una de las claves de su magia es la incondicional fidelidad a los mundos que crean. Una envidiable cualidad con la que envejecen lo sencillo, lo que tan livianamente nombramos como común, ordinario y hasta vulgar. Sus espectáculos desbordan sensibilidad y sentido del humor. Nunca, nunca, nunca se vuelven solemnes, porque no pueden evitar reírse de ellas mismas, porque no pueden evitar divertirse y conmoverse sin esfuerzo ni neurosis excesivas. Pero supongo que lo que las distingue por encima de la media, lo que las hace únicas, lo que las vuelve tan, tan especiales, es que están dotadas, como nadie que yo conozca ni haya conocido en el pasado, ni creo que nunca en el futuro vaya a conocer jamás, de una inusual capacidad de dudar. Sí, María y Paula, dudan. ¿De qué? Dudan de absolutamente todo. Y yo tengo el extraño privilegio de ser uno de esos consultores, porque todo, todo, todo lo consultan. Y sé que no soy el único, somos muchos los consultados por este par de dudadoras seriales. Sospecho que hasta dudan de a quién consultar sus dudas, y ante la duda llaman a personas a quienes les preguntan. ¿A quién creen que pueden llamar para consultarle acerca de algunas dudas que tienen? El dudar marul es una marca registrada intransferible, una especie de categoría conceptual que debería estudiarse en universidades. Casi es comparable con la duda metódica de Descartes, esa que lo llevó a la famosa conclusión, pienso, luego existo. En el caso de María Paula, la formulación debería ser clara, dudo, luego existo, o mejor dicho, dudo, luego estreno. Pero ojo, más allá de toda broma, ese dudar no las vuelve débiles, tímidas o inseguras, todo lo contrario. Ese dudar les da la fortaleza del que es capaz de decir no sé. Quizá el rasgo que menos nos distingue a los argentinos y que tanta falta nos hace, poder soportar no saber. Porque el buen saber nos dice que saber no nos hace mejores, que saber no nos lleva más lejos. Lo que nos hace mejores y nos lleva más lejos es la dedicación y el afán de aprender. Porque los caminos del artista son un aprendizaje permanente. Supongo que los caminos de la vida también lo son. Nada interesante surge transitando esos caminos montados a saberes, porque los caminos del arte son siempre nuevos y cada vez hay que inventar nuevos transportes para recorrerlos. Y esos transportes inventados son las obras que creamos y con las que avanzamos. ¿Hacia dónde? No hacia adelante, no hacia arriba, sino hacia adentro. Hacia dentro de nuestras propias almas y hacia dentro de las almas de aquellos que nos rodean. Nuestros afectos, nuestro público, nuestra comunidad. lo mismo que cierto río hace. Gracias. Muchísimas gracias.